¿Qué es la clase de la clase? Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí por vuestro interés en el tema y gracias también a AUCE, a la Asociación Universitaria contra el Especismo, por haber organizado este evento conjuntamente con Ética Animal. Ambas organizaciones luchan por cuestionar el especismo, por difundir la reflexión sobre la ética de los animales y también lo que intentan es avanzar en todos los ámbitos hacia una sociedad más justa en la que respetemos a todos los seres sintientes y dejemos de lado las discriminaciones que hoy en día sufren los animales. Entonces, en esta charla lo que vamos a ver es una aproximación que necesariamente tiene que ser simple y rápida a lo que sería la historia de la defensa de los animales, en el sentido más amplio. Además, voy a intentar que no sea demasiado larga para que podamos tener luego más tiempo para que discutamos o hablemos si hay alguna cuestión en concreto que os interesaría, que tratásemos. Y luego, por otra parte, es que claro, dar cuenta de esto realmente llevaría muchísimas horas, porque cada capítulo dentro de esta historia, que es la de la defensa de los animales, pues figuraos, podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo. Y aquí lo que queremos es hacer un resumen de lo que es la historia desde el inicio de los tiempos. Entonces, necesariamente va a ser una presentación muy por encima y que no va a poder tratar todo. Pero bueno, como digo, quien tenga interés, pues podemos luego hablar más sobre el tema. Hay un fantasma ahí abriendo y cerrando. Es un fantasma especista. Bueno, pues entonces, la historia de la defensa de los animales es una historia que digamos que ha seguido unos ritmos muy distintos a lo largo de los siglos. Fue muy despacito inicialmente, luego se comenzó a acelerar hace 200 años y en los últimos 40 años pues ha dado un acelerón increíble y se ha disparado hacia arriba en el número de personas interesadas y en el número de actividades que se han llevado a cabo. Entonces, esto no quiere decir que antiguamente no hubiera también personas interesadas en la cuestión de los animales. Por ejemplo, entre los pensadores de la antigüedad y las pensadoras de la antigüedad, en la antigua Grecia y Roma, pues había gente como Porfirio y como Plutarco que trataban estos temas. Y de hecho ya presentaban, si vais a los textos de esta gente, veías como ya presentaban algunos de los argumentos que a día de hoy se emplean. Por ejemplo, Porfirio decía, no podemos decir que los seres humanos merecemos más respeto que los animales porque somos más inteligentes debido a que también hay seres humanos que son más inteligentes unos que otros y no por eso consideramos que no debamos respetar a los menos inteligentes. Dices, ah, pero es que los animales no humanos no pueden llegar a acuerdos con nosotros, no pueden hacer asambleas con nosotros. Bueno, tampoco todos los seres humanos las llevan a cabo. Entonces, estos son argumentos que a día de hoy quienes trabajan en ética animal continúan empleando, quizás en otros términos, ¿no? Pero que ya los podíamos ver por entonces. Y no solo en el caso de Occidente, sino también, si nos vamos, por ejemplo, al mundo oriental, pues igual, en India y en otros países de Indochina y demás, pues ya se trataba la cuestión de la consideración moral de los animales y ya se decía que no solo los seres humanos eran sintientes. Y más adelante incluso hubo defensores del veganismo, ¿no? Aquí tenemos a este señor, Alma Arry, que, bueno, este señor, como veis aquí, bueno, pues fue un árabe, bueno, él vivió en Siria, de hecho es de Alepo, que os sonará ahora de las noticias, que está bombardeando todo el tiempo. Bueno, pues yo no sé si esta estatua continuará en pie, pero esta estatua, la foto es de una estatua en Alepo, a este señor, a Alma Arry. Entonces Alma Arry era un tío que, pues, hace un milenio, pues defendía que comer a los animales era inmoral, porque los animales son seres sintientes como nosotros, y no solo comerse a los animales era inmoral, sino que explotarlos para cualquier uso, pues tampoco era aceptable, porque eran o son seres sintientes igual que nosotros, ¿no? Bueno, él además era un, o sea, el motivo por el que tiene la estatua no es por decir estas cosas, sino porque era un poeta muy destacado, en la cual, pues, también defendía el uso de la razonalidad contra la fe ciega en la religión, etc. Pero como vemos, pues es un precedente, ¿no? Y ha habido otros, pero digamos que hasta ya finales del siglo XVIII no es cuando comenzamos a ver ya una literatura mayor sobre el tema y un movimiento ya a mayores sobre esto, ¿no? Y eso va a suceder, sobre todo, hace, como digo, dos siglos o dos siglos y pico, debido a lo siguiente, debido a que por entonces comienzan a crecer en Europa las ciudades, y sobre todo esto ya se da, pues, con el inicio y el desarrollo y la revolución industrial, empieza a ver núcleos urbanos de un tamaño no visto hasta el momento, en el cual sucedían dos cosas. La primera es que no tenían un transporte motorizado, y eran ciudades grandes. Y la segunda, que no se había dado la compartimentalización que se da a día de hoy ya, entre sectores productivos, que hace que el ámbito de la ganadería quede fuera de nuestra vista, ¿no? Entonces, en aquel tiempo lo que sucedía es que, como medio de transporte, se usaban caballos, la gente iba en carros de caballos por la ciudad, y que los animales matados para su consumo lo eran, pues, en medio de la ciudad. Muchas veces en las plazas, u otras veces dentro de casas, ¿no? Esto quiere decir que, claro, las agresiones que padecían estos animales eran muy visibles. Entonces, tú podías ir andando, pues, por el medio de una de estas grandes ciudades y ver cómo un animal, como un caballo, moría a golpes, moría exhausto, o podías ver cómo unas pocas calles más allá estaban degollando, por ejemplo, a un buey o a un cerdo, ¿no? Entonces, claro, todo esto para una sociedad, pues, más o menos familiarizada con la explotación animal y con las agresiones a los animales, pues, no les causaba un impacto como el que nos podía causar a nosotros. Pero, no obstante, por lo menos en ciertos sectores de la sociedad, sí que les resultó chocante, ¿no? Y ante esto, ante esta visibilización de las agresiones hacia los animales, es cuando comienza a haber gente que escriba sobre el tema y comienzan a crearse las primeras organizaciones de defensa por los animales. No solo eso, sino que también a inicios del siglo XIX comienzan a tener lugar las primeras iniciativas legales, fundamentalmente en el Reino Unido, para, pues, intentar mejorar, en cierto sentido, la vida de los animales. No solo eso, de hecho, mira, una anécdota sobre esto. Las primeras fuentes que podemos ver a día de hoy en toda una serie de barrios, de ciudades como Londres y como otras, fueron puestas precisamente por gente preocupada con esta situación y ponían abrevaderos y fuentes para los caballos, los caballos de carga, para que pudieran beber, porque morían muchas veces, ya no solo por el cansancio, sino también porque la ausencia de agua y de alimento propio. En esa época también, a principios del siglo XIX, pues este señor que veis aquí, que es Luis Gompertz, pues fue otro defensor del veganismo. Igual la podemos dejar abierta, porque si no vamos a... Atamos un cordel a... No, deja abierta, Patri, es que no se pueden dejar las dos cerradas. Entonces, ¿por qué esté aquella que está más lejos de la gente? Pero aquí está más cerca el foco. No se pueden dejar cerradas las dos por un rollo técnico, por una ordenanza de la... ¿Por qué? Empíricamente está super invasivo. Yo estoy pensando si podríamos... Salgo, lo pongo y subo por allá. No, espera, espera. ¿Y con la cuerda? Vamos a intentar hacer aquí. ¿Con la cuerda? Sí, también, con la cuerda. Con la cuerda, ¿no? A ver. ¿Entre ahí? A ver. Dejamos así colgando. Vale. Sería así, mejor. Y... Opa. Vale. Con el peso que se me escribe estaña. Bueno. En fin, pues igual que hicimos aquí este inventillo, este señor, Luis Gompertz, pues era un destacado inventor. Y entre otras cosas fue uno de los que, no fue el que inventó, pero fue uno de los que desarrolló las bicicletas. Como una alternativa a los carros de caballos para que no fueran explotados los carros. Y este señor no solo se oponía a comer animales y no solo fue vegano hace doscientos y pico años, sino que además, claro, al ser vegano, no iba en carros de caballo. Cuando era el único medio de transporte que había, con lo cual vemos que es una cosa interesante el compromiso de estas personas. De hecho, también abogaba por ayudar a los animales en la naturaleza, en situación de necesidad, etc. Entonces podemos ver que muchas de las ideas que defendemos a día de hoy, pues pueden tener ya precedentes históricos. Como os dije, comienza también por entonces a tener, a comenzar a tener lugar pues reuniones y conformaciones de organizaciones de gente concienciada con los animales. Y publicaciones, por ejemplo, esta es una ilustración que veis, si os fijáis son ovejas en un sótano, es un matadero. Y es una ilustración de una publicación, The Animal Friend, la amiga o el amigo de los animales, de una de estas organizaciones en defensa de los animales. Y entonces podéis ver cómo estas organizaciones no solo se ocupaban de mejorar la situación de los caballos, como os dije, o igual podíamos pensar, bueno, otros animales, igual que pueden ser más simpáticos como los perros u otros, sino que también trataban agresiones a los animales en otros ámbitos. No obstante, como os podéis imaginar, pues en aquel tiempo, pues su fuerte no era la difusión del veganismo, sino que, como os digo, pues se centraban en otras cuestiones como la mejora de la situación de los animales, etc. También a lo largo del siglo XIX es cuando podemos encontrar, ya si nos vamos más hacia finales del siglo, las primeras personas que llevaron a cabo investigaciones sobre la situación en la que están los animales. A día de hoy esto, pues la gente que conoce un poco el movimiento antiespecista, pues es algo con lo que está ya familiarizado, gente que igual se infiltra en distintas industrias de explotación animal para documentar cómo son agredidos los animales en ellas. Pero esto no es algo nuevo. Esta persona que veis aquí es Linda Hageby y era una persona, bueno, una sueca que se fue a estudiar medicina a Londres con el fin de, desde dentro, poder documentar las cosas que les hacían a los animales. Y escribió un libro sobre esto y se convirtió en un activista contra la vivisección. Y precisamente en esa época, a finales del siglo XIX, el movimiento antiviseccionista cobró una enorme fuerza, sobre todo en el norte de Europa. Fue un movimiento que fue muy cercano, estuvo muy ligado a los movimientos feministas, a los movimientos sufragistas. Tenían una mayoría de presencia femenina y que consiguieron una visibilidad pública que a día de hoy nos podría sorprender. Bueno, sobre todo ya digo, en lugares como el norte de Europa, también en otros lugares como en Estados Unidos. Aquí veis una especie de mani, bueno, la foto no es así muy buena. Y bueno, lo que sucedió con todo esto es que este movimiento fue en auge en auge hasta que, durante la primera mitad del siglo XX, pues lo que sucedió es que tuvieron lugar un par de eventos que hicieron que el movimiento se viera significativamente frenado, que no fueron otros que las guerras mundiales. Entonces, las guerras mundiales supusieron un freno muy importante a estas luchas. Sobre todo además tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que como os he indicado, había una presencia femenina en particular y muchas de estas mujeres que eran activistas por esto y que también eran activistas sufragistas, que tenían que compaginar su tiempo para defender una lucha y otra, pues también fueron activistas pacifistas contra la guerra. Y entonces, durante primera mitad del siglo XX, la oposición a la guerra, pues desvió gran parte de sus esfuerzos. Y por otra parte, pues toda la desestructuración del tejido social que unas guerras de este calibre tuvieron, pues también contribuyeron a que el movimiento se viniera menos. Aún así, continuó este movimiento desarrollándose. Y precisamente durante la guerra, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar la creación de la primera organización vegana y el acuñamiento del término veganismo. En concreto fue en el Reino Unido con la creación de la Vegan Society, digamos la asociación vegana. Lo cual muestra algo interesante, porque hemos visto que a lo largo de la historia, pues había, ha habido gente vegana en distintos momentos. Y también ha habido gente que, sin ser vegana, pues tenía una actitud favorable hacia el veganismo. Entonces, no es que en el 1944 de repente aparezca el veganismo, sino que en 1944 el veganismo tiene ya la fuerza suficiente para que pasen a tener una presencia las personas veganas institucionalizada en el sentido de, con organizaciones propias. Pero esto nos muestra que ya es una historia que venía de largo. Que a lo largo de todo el siglo XIX y principios del siglo XX fue creciendo, aunque fuera poquito a poquito, el número de personas concienciadas con los animales hasta el punto de dejar de comérselos. Asimismo, durante mediados del siglo XX, lo que sucede es que tiene lugar el proceso de industrialización de la explotación animal. Fundamentalmente, la industrialización de los animales criados para su consumo como comida. Lo cual hace que los animales que son criados con este fin pasen a tener unas vidas terribles, mucho peores que hasta el momento. Y también, en particular, que el número de animales criados con este fin se vea multiplicado, pero de manera también horrible. Entonces, claro, el consumo de carne pasa a ser una cosa puntual, que solo igual la gente muy impudiente podía llevar a cabo de manera cotidiana, a ser algo que va a acabar siendo masivo y va a requerir, por tanto, que las cifras de la explotación animal crezcan y continúan creciendo. A día de hoy continúan en crecimiento. Hace, pues, solo algunos años, pues el número de animales criados para su consumo en granjas, en tierra, esto es, dejando de lado peces y animales acuáticos, pues estaba en torno a los 50.000 millones. A día de hoy ya hemos pasado bien los 60.000 millones, ¿no? Y ya os digo, solo contando mamíferos y aves. Si lo que contamos es otros animales, como por ejemplo los peces, bueno, pues hay algunas estimaciones, según las cuales, pues el número de peces matados para su consumo podría oscilar entre 1 y 3 billones. Esto es 1 y 3 billones de billones. O sea, una cantidad muchísimo mayor que la de los criados en granjas, en tierra, mamíferos y aves. Y esto deja de lado otros animales, como por ejemplo los crustáceos, ¿no? Yo no he visto ninguna estimación al respecto, pero yo he estado haciendo los cálculos por mi parte y me da que podríamos estar hablando también de algún billón de animales en este sentido, ¿no? Y dejando de lado también otros animales, como podrían ser, por ejemplo, las abejas empleadas en colmenas y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto por una parte, pues claro, nos muestra que la historia tiene pues muy distintos rumbos que se van conectando en ciertas partes, pero que pueden tirar en dos líneas opuestas. Porque estamos viendo que se da un desarrollo cada vez a mayores de la defensa de los animales, pero por otra parte también en nuestras sociedades tienen lugar fenómenos que hacen que los animales estén cada vez peor, ¿no? Y un ejemplo de esto y un ejemplo de cómo se conectan estas distintas tendencias que podemos ver en nuestra historia, pues es que precisamente el hecho de que tuviera lugar una industrialización en la cría de animales pues es algo que favoreció el surgimiento de una preocupación sobre los animales que de algún modo conectó con lo que quedaba del movimiento anterior, ¿no? El movimiento antiviseccionista estaba muy débil ya a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX. El movimiento vegano no era un movimiento de masas, pero era un movimiento creciente. Y lo que sucede es que a partir de esto, a partir de la industrialización de la ganadería, pues en la década de los 60, pues 50 pero sobre todo 60, hay personas que empiezan a escribir sobre este tema. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, una escritora Ruth Harrison publicó un libro Animal Machines, Máquinas Animales, que causó un revuelo y llamó la atención sobre este tema. Y así, pues, llegamos a la situación a inicio de los años 70, donde va a tener lugar algo nuevo que va a marcar un punto de inflexión y que va a ser extraordinario. Lo que sucede es que en el año 70 es acuñada una palabra, la palabra especismo. Es acuñada por Richard Ryder, que es un psicólogo que había visto cómo eran explotados los animales en experimentos en psicología y había quedado horrorizado. Había con posterioridad, pues, leído a Ruth Harrison, conocido a otras personas que tenían una preocupación por los animales. Y él describe cómo, pensando sobre esta cuestión, se dio cuenta de que, claro, había un paralelismo entre las discriminaciones que se dan dentro de la especie humana y la discriminación que padecen los demás animales. Entonces, por eso acuñó este término especismo como análogo a otros términos como racismo y sexismo. Y entonces, claro, esto supone un cambio, si os fijáis, un cambio de paradigma total. Porque ya no se trata de que tengamos que tratar a los animales de manera bondadosa o de manera compasiva. Ya no se trata de reivindicar nada de eso. Lo que se trata de reivindicar es que actuemos de manera justa con ellos. Esto es, que no les discriminemos. Es un cambio de enfoque total. Porque, fijaos, nadie dice a día de hoy, o muy poca gente lo dice, digamos que no es un discurso políticamente aceptado, que, bueno, que tendríamos que actuar, pues, oye, un poquito mejor, ¿no?, de manera un poco más bondadosa o compasiva, pues, con las personas de los grupos minorizados o discriminados, ¿no? Nadie dice que tengamos que ser, bueno, hasta hace poco sí que lo decían, y algunas personas lo dirán, pero digamos que no es aceptable decir, no, es que tenemos que ser buenos con los africanos, por ejemplo. En los años 80, pues, había algunos anuncios televisivos que decían, ah, los negritos y no sé qué, ¿no? A día de hoy, eso sería considerado ofensivo y totalmente fuera de lugar, ¿no?, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? Igual que, por ejemplo, a día de hoy, pues, aunque los asesinatos de mujeres continúan siendo asesinatos, asesinatos que reciben mucha menos importancia de atención que otros asesinatos, por ejemplo, un asesinato político, ¿no?, pues, se le da mucha más importancia que si es un asesinato de mujer, pero no obstante, si lo comparamos con lo que pasaba en los años 80, donde había cantantes como Loquillo, que cantaban que las mataré y todo eso, ¿no?, y se decía, bueno, hay que tratar mejor a su mujer, no le pegue tanto, ¿no? Mi marido es bueno, no me pega, ¿no? Pues, a día de hoy, nadie compartiría esa visión de las cosas, la veríamos totalmente fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque ha habido algún avance con respecto a la lucha contra el sexismo. Queda muchísimo por hacer, obviamente, pero ha habido ese avance. Entonces, en el caso del especismo, podemos ver que, precisamente, porque el acuñar ese término tiene esa importancia. Y lo que va a suceder también es que, a partir de entonces, en la década de los 70, va a comenzar a haber un interés cada vez mayor en el ámbito académico y de la investigación sobre este tema, ¿no? Y en ese momento, digamos, en los primeros años de los 70, se va a constituir, de hecho, un grupo en Oxford que va a coincidir de personas que van a estar allí trabajando sobre este tema, como Roslyn Gottlobich, como Richard Ryder, esta persona que os dije que acuñó el término especismo, o como Peter Singer, que es australiano, pero estaba por allí estudiando. Y entonces, esta gente va a impulsar, pues, que se escriba más sobre este tema. Y Singer lo va a hacer, va a escribir un libro que conoceréis, Animal Liberation, Liberación Animal, que publica en el 75 y que va a ser un boom, va a ser un gran éxito sobre este tema y va a fomentar que se comience a tratar la cuestión de manera mucho más seria y que muchas más personas se acerquen a este tema. Entonces, a partir de ahí, podemos ver cómo se publican más y más obras. Yo voy a recomendar este trabajo del abogado de animales, Daniel Dorado, que es un artículo que lo podéis ver ahí, La consideración moral de los animales no humanos en los últimos 40 años, donde él hace un repaso por la literatura sobre la cuestión. Entonces, como hacerlo en detalle aquí nos quitaría todo el tiempo, pues, os emplazo a que si os interesa veáis ese texto. Eso es lo que toca al ámbito de la investigación, al ámbito académico, ya que estamos en una universidad. Pero luego también va a haber un trabajo entre los activistas. Entonces, es entonces cuando va a surgir un nuevo movimiento y va a ser un movimiento que va a plantear que hay una asimetría, un paralelismo entre la explotación de los animales no humanos y la explotación de los seres humanos. Entonces, claro, siendo esto así, la lucha que tenemos que llevar adelante, pues, es mucho más importante lo que podría parecer. Y entonces, es en base a esto que, a partir de los años 80, pues, comienzan a crecer las organizaciones dedicadas a la defensa de los animales, a conseguir un montón de miembros, el activismo de base se comienza a disparar. Es un activismo que ya, en gran medida, a partir de los 70, por ejemplo, a partir de los 70, comienza a haber las primeras liberaciones de animales. Este, por ejemplo, es un cerdo, Bastian, que, bueno, liberado, y eso es una foto en un santuario en Italia. Y, entonces, de alguna manera, con estas acciones, lo que se busca es, por una parte, ayudar a estos animales, pero también se intenta dar una visibilidad social a la explotación que estos sufren. Asimismo, bueno, antes os hablé de las investigaciones infiltradas de personas en industria de la explotación animal, pues, cuando esto se lleva a cabo con más ímpetu pasa a ser en los años 80. Este es un caso, pues, muy conocido. Lo conoceréis, este simbio Bridges, que, bueno, que se encontraba en un laboratorio de experimentación y que fue rescatado. Y este fue un caso, pues, que fue muy conocido en Estados Unidos y que, bueno, la organización que lo llevó adelante, pues, obtuvo gran eco gracias a esto, ¿no? Entonces, con esto entramos ya en la historia, por así decirlo, contemporánea del movimiento. Comenzamos a hablar ya del movimiento del que formamos parte. Ahora bien, claro, en los años 80, si nos acercamos al activismo que se llevaba adelante, pues, por ejemplo, aquí en Madrid, donde estamos ahora, pues, claro, era bastante más reducido de lo que se llevaba adelante en otros lugares, ¿no? En ciertos países, fundamentalmente el Reino Unido y Suecia, también Estados Unidos, también Austria, pues, ya en los 80 el movimiento va para adelante y es muy significativo el número de activistas y organizaciones que crecen. además estamos hablando de países en los cuales hay una tradición de apoyo a las organizaciones benéficas. Hay una tradición de que la gente done a organizaciones que se dedican a cualquier clase de tarea social y entonces a las organizaciones de defensa de los animales, pues, les resulta no fácil, pero bueno, más sencillo crecer de lo que puede ser en otros sitios. entonces aquí la cosa fue mucho más lenta, a finales de los 70 comienza a aparecer alguna organización dedicada a la defensa de los animales, pero propiamente no eran organizaciones con un enfoque antiespecista, sino que lo que pretendían era únicamente mejorar un poco la situación en la que se encuentran los animales. Y en ese sentido aquí quiero abrir un paréntesis para comentar otra cosa a la que no me he referido hasta el momento. Y es que aunque aquí en la presentación pues lo que hemos visto fundamentalmente ha sido cómo se ha desarrollado pues el veganismo y el antiespecismo entre las personas que han tenido una conciencia con los animales y han querido hacer algo a favor de los animales, pues ha habido personas que han tenido un enfoque diferente y que no se han planteado acabar con la explotación animal o acabar con su discriminación, sino que lo que se han planteado es que esta pues tenga lugar de modo menos cruento. Entonces, en el siglo XIX mientras teníamos esas personas como Lewis Gumpers de quien os puse la diapositiva, pues también teníamos a otras personas que no eran veganas pero que sí querían pues que los animales fueran tratados de un modo mejor y entonces querían pues que se hicieran leyes pues reduciendo igual las horas en las que se podía tener trabajando los caballos, etcétera. En el movimiento antivisionista también muchas de las personas que eran activistas pues tampoco eran veganas, algunas sí lo eran pero otras muchas pues no. Y lo que va a suceder es que sobre todo a lo largo del siglo XX va a desarrollarse un movimiento que lo que va a intentar buscar es que los animales sean tratados de un modo un poco más benigno en el ámbito de la experimentación. muchas veces un movimiento abanderado por personas que eran experimentadores ellos mismos pero que digamos que no estaban de acuerdo con los daños que otros experimentadores o experimentadoras llevaban realizaban a los animales. Entonces ellos veían justificables dañar a los animales venían justificables explotarlos y matarlos pero consideraban que había que minimizar los daños que se ocasionaban a esto. Entonces la bandera que usaron el término que usaron a principios del siglo XX era el del cuidado animal. Pero claro los críticos de esta posición decían bueno si vosotros decís que cuidaes a los animales pues los animales siguen estando dañados. Entonces los críticos a estos pues un término que usaban para criticar esto para defender a los animales frente a estas posiciones tibias era el del bienestar animal. Nos decían nosotros lo que debemos defendernos que se cuide un poco mejor a los animales sino que los animales puedan vivir bien hay que defender el bienestar animal. Y lo que acabó pasando es que al final con el paso de las décadas los primeros aquellos que eran atacados bajo la bandera del bienestar animal acabaron haciendo suya también esta etiqueta. Y a día de hoy el término bienestar animal se emplea no para lo que se podía emplear en un inicio sino para nombrar aquella posición que considera que es aceptable emplear a los animales siempre y cuando se minimicen los daños que padecen. De manera que ciertos daños de los animales son aceptables es aceptable matarlos lo que les priva de su vida es aceptable causarle cierto sufrimiento pero igual causarle mucho sufrimiento si eso es evitable pues no. Entonces lo que va a suceder es que pues ya os digo a lo largo de las décadas a los 60, 70, 80 no sólo va a ir en aumento el movimiento vegano el movimiento de las personas antiespecistas sino que también va a ir en aumento el movimiento por el bienestar animal. Entonces las primeras organizaciones que hay en nuestro contexto que surgen en los años 70 van a tener este enfoque pero en los años 80 comienzan a aparecer personas veganas en distintos puntos pues del Estado español que trabajan estas organizaciones pero dicen bueno realmente parece que necesitamos ir un paso más adelante y como consecuencia de estos pues es a final de los mediados final de los 80 cuando comienzan a haber organizaciones que defienden el veganismo ya aquí también. No obstante pues su presencia va a ser relativamente reducida y entonces pues a lo largo de los 80 y de los 90 pues las actividades que van a llevar a cabo pues van a ser actividades puntuales. Entonces pues los actos que se hacían entonces pues no eran muy mediáticos sino que eran actos pues relativamente de escaso alcance se hacían conferencias aquí y allá se hacían actos para el público pero mientras que en otros países ya se estaban llevando a cabo estas acciones pues aquí ello no sucedía por otra parte también en la década de los 90 tiene lugar otra iniciativa a nivel internacional que es la del proyecto Gran Simio que igual conoceréis que lo que intenta es decir vamos a intentar un enfoque distinto lo que vamos a intentar es ir cambiando la situación en la que se encuentran los animales pero de un modo diferente entonces el veganismo lo que intenta es convencer cada vez a más personas de que no se protegan los animales el antiespecismo lo que intenta es que cada vez más personas abandonen la discriminación de los animales para así ir avanzando cada una sociedad sin especismo el bienestarismo lo que intenta es ir reduciendo poco a poco los daños que padecen los animales entonces este enfoque lo que intenta es un enfoque abolicionista gradual del uso de animales entonces lo que dices vamos a coger primero a ciertos animales y vamos a intentar que esos animales no sean explotados y luego otros y luego otros y entonces se comenzó con los grandes simios entonces bueno este es un proyecto que arranca a principios de la década de los 90 y que bueno a día de hoy por lo tanto ya tiene dos décadas y sin embargo pues no ha conseguido sus objetivos pero con todo pues lo que muestra oye pues es que distintas estrategias han sido llevadas a cabo también hay que decir que claro esto también nos muestra las diferencias de enfoque que hay porque por ejemplo defendiendo el proyecto de gran simio tenemos gente ha habido gente pues que era vegana que era antiespecista y que consideraba que este era un primer paso pero también ha habido gente que no era antiespecista y que simplemente consideraba defendiendo un enfoque especista que los grandes simios merecen más consideración que los demás animales entonces quienes se opocan a esta estrategia igual pueden oponerse a las personas que defienden esto por motivos estratégicos simplemente considerando que no es la manera más efectiva de defender a los animales pero a las personas que lo defienden por motivos morales no se van a oponer por esos motivos sino que se van a oponer por razones éticas ¿se entiende? ok bueno pues entonces aquí ya estamos recorriendo los 90 en los 90 también otra cosa que va a suceder es que sobre todo aquí ya estamos en mediados finales de los 90 en ciertos lugares fundamentalmente en el Reino Unido se va a explorar una estrategia diferente que va a consistir en intentar ir clausurando progresivamente los distintos establecimientos en los que se explota los animales por ejemplo granjas donde se crían pues gatos o simios para la vivisección pues hacer campañas contra una granja en concreto para que esa granja cierre y una vez que consigue eso pues coges otro objetivo y una vez que consigues otro objetivo otro nuevo esta estrategia estuvo muy en boga durante varios años pero a día de hoy pues ha sido dejada de lado porque realmente lo que se comprueba es que la explotación animal continúa en otros lugares bueno he dicho que se ha sido dejada de lado pues se siguen llevando algunas campañas adelante de este tipo pero desde luego ya no está tan en boga como hace pues eso podemos estar hablando de hace cerca de 20 años ¿no? 17 años o cosa parecida por otra parte también otra otra estrategia que es particular de los países de habla hispana pues es la de centrarse en la lucha contra la tauromaquia ¿por qué se lleva adelante esta estrategia? ¿o por qué se ha llevado adelante esta estrategia? pues la razón principal es simplemente que la tauromaquia es una cosa muy visible es una práctica que daña a los animales que es muy visible y que indigna a mucha gente entonces esto esto suscita dos cosas lo primero suscita un interés por trabajar en esto por parte de las personas más concienciadas por los animales porque ven que hay más personas con una conciencia sobre el tema incluso aunque no sean personas antiespecistas y entonces parece que ello va a hacer que sea más fácil conseguir un un logro real aquí y luego por otra parte porque la visibilidad de la tauromaquia lleva a que muchas personas pues consideren que se trata de una práctica particularmente mala ¿no? pues porque se hace por diversión porque se tortura un animal claro la crítica que se puede hacer a esta segunda posición es que realmente la suerte que padecen estos animales los animales víctimas de la tauromaquia pues aunque sea terrible desde luego pues no es peor que la que padecen los animales en otros ámbitos explotados como pueden ser granjas y mataderos ¿no? de hecho es una cosa que muchas veces cuando hay debate sobre la tauromaquia ¿verdad? los defensores de la tauromaquia dicen ¿no? pero bueno es que los mataderos los animales están peores y más y a mí me entristece mucho no me gusta cuando las personas que defienden la tauromaquia argumentan diciendo que es diferente que no porque es que en la tauromaquia no es lo mismo por esto por esto a mí no me gusta me entristece mucho porque yo creo que esa es una ocasión para decir efectivamente tiene usted razón por eso nosotros no solo estamos luchando por la tauromaquia sino que estamos luchando también para defender a todos los animales es una ocasión de oro te la están poniendo en bandeja para que hable sobre granjas y mataderos en los medios de comunicación aprovechala en fin por otra parte también es cierto que la lucha contra la tauromaquia pues ha servido para que muchas personas en los países de habla hispana en los países donde hay tauromaquia y también en otros lugares como Portugal y Francia pues hayan acercado a la defensa de los animales y hayan acabado de hecho pues asumiendo posiciones veganas o antiespecistas lo cual es interesante ¿quiere esto decir que la manera más efectiva de atraer personas es mediante la tauromaquia? no lo sabemos puede ser que esa sea una buena manera pero parece que haciendo activismo directamente por el veganismo pues también estamos consiguiendo buenos resultados entonces junto a eso pues lo que ha sucedido es que cada vez las organizaciones han ido creciendo y han podido tener un poder de movilización mayor aquí tenéis una movilización en este caso es contra la caza en este caso en concreto es contra la caza de lobos híbridos son lobos que se mezclan con perros por perros asilvestrados y entonces por motivos ecologistas matan a estos lobos porque ya no son de la ya no tienen el ADN puro de los lobos entonces la motivación ecologista es que como hay que conservar a las especies pues hay que matar a estos animales igualmente pues lo que sucede es que a lo largo de la década anterior a esta pues las organizaciones como digo comienzan a tener un mayor poder de movilización y comienzan a hacer acciones nuevas o nuevas aquí que igual se hacían en otros lugares como por ejemplo protestas in situ contra la caza o sabotajes de caza también se llevan a cabo acciones de desobediencia civil etcétera de alguna manera lo que podemos entender es que a lo largo de esa década digamos la que podía ser la década de los 2000 las organizaciones ya comienzan a madurar se vuelven más profesionales tienen más capacidad de acción y comienzan a ensayar y entonces a lo largo de esa década en la década de los 2000 vais a poder ver un montón de cosas diferentes probadas aquí en el caso del activismo pues en el territorio español se intentan cosas muy distintas se ensayan cosas activismo que igual luego se deja de llevar a cabo algunas cosas porque se ve que otras son más efectivas o demás pero de algún modo yo creo que eso lo que es interesante es porque de alguna manera lo que muestran es como el movimiento está creciendo y está llegando a su madurez quizás no es un movimiento maduro todavía porque no ha llegado a ser un movimiento aún de masas pero es un movimiento que podemos decir que ya ha pasado su infancia y ya ha pasado su adolescencia y sobre todo lo fundamental es un movimiento del cual ya hay muchísima gente yo recuerdo por ejemplo esto es en serio o sea en pues a mediados de los 90 hace 20 o 20 y pico años la gente vegana que había en el territorio del estado español más o menos os puedo decir que nos conocíamos no conocías a todo el mundo pero o sea si a mí hace 20 años me dicen di las personas veganas que hay en España yo creo que podría haber dicho a un porcentaje nada despreciable no en serio o en Madrid sabías bueno están estos los que están aquí los que están allá de verdad os estoy diciendo la verdad obviamente ahora da risa ¿sabes? ahora da risa y dices ¿cuánta gente vegana tiene que haber ahora? pues un mogollón ¿no? en la década de los 90 pensar en restaurantes veganos esa era una cosa que parecía pues igual en Suecia en Inglaterra había algo de eso y ahora está en todas partes es increíble o sea y esto sobre todo es importante tenerlo en cuenta porque es que la mayoría de la gente claro cuando la mayoría de la gente entra entra en conocimiento con la realidad de la situación de los animales con la realidad del especismo ves que es una discriminación totalmente injustificada ves las consecuencias que tienen para los animales y dices no esto hay que cambiarlo ya dices pero ¿por qué? yo he hablado con mi familia he hablado no sé qué pasan de nosotros no vamos a conseguirlo es demasiado lento estamos ¿qué? estamos yendo estamos yendo a una velocidad increíble o sea es que estamos hablando de si consideramos el movimiento en su conjunto a nivel global en todo el mundo estamos hablando de que pues hace 40 años empezó a escribir de esto y a tratar el tema un poco en serio y si hablamos de aquí estamos hablando pues de hace 20 años lo más que se empezó a mover un poco la cosa y cada año pum va más gente nueva engrosa las filas del veganismo ¿no? entonces realmente con esto lo que vemos es que efectivamente estamos creciendo igual no estamos haciendo bien todas las cosas pero que de alguna manera parece que estamos avanzando no digo que estemos en la madurez del movimiento pero que hemos ido avanzando hacia esa madurez y entonces en ese sentido pues también hay otra cosa interesante a indicar que es que sobre todo ahora gracias a internet y gracias a las redes sociales podemos decir otra cosa más que es que ya no podemos hablar del movimiento en tal sitio o tal otro sino que a día de hoy por ejemplo aparte de decir que bueno estamos en el movimiento en un movimiento antiespecista que es global claro antes tenías tu movimiento antiespecista global pero luego tenías tus puntos de referencia entonces tenías igual el movimiento antiespecista pues igual en el ya os digo pues en el estado español o donde sea a día de hoy tenemos un movimiento antiespecista en el mundo de habla hispana por ejemplo y yo puedo poner una diapositiva aquí de la organización argentina especismo cero y realmente la comunicación es total con lo que llevamos adelante aquí de manera que a partir de aquí ya no hablo de cómo se ha desarrollado el movimiento aquí sino que ya podemos pasar a hablar de cómo se está desarrollando el movimiento a nivel global ¿de acuerdo? y bueno entonces lo que pasamos y ya esta es la última parte de la presentación podemos pasar a ver cuáles son los desarrollos que están teniendo lugar en la actualidad ahora mismo bueno este es uno de los iconos que son utilizados como representativos de lo que ha sido llamado el altruismo eficaz entonces el altruismo eficaz es una corriente hay quien le llame un movimiento pero yo creo que no es un movimiento sino que es una corriente transversal a distintos movimientos que lo que buscan es examinar la eficacia y sobre todo la eficiencia porque la eficacia es tu grado de éxito pero nos interesa más la eficiencia que es con estos recursos limitados que tengo ¿cuál es el máximo éxito que puedo tener? en distintos movimientos que luchan pues por distintas causas y esto es aplicado también al caso de la defensa de los animales y de la lucha antiespecista entonces lo que se trata es con los recursos que tenemos tenemos recursos limitados en términos de número de activistas en términos de dinero en términos de tiempo entonces con esos recursos pues de lo que se trata es de ver cuál es la manera cuál es la estrategia y cuáles son las tácticas que nos van a permitir pues tener más éxitos ¿no? y entonces en este sentido pues un análisis aquí que se lleva a cabo es bueno esto es una diapositiva no la he traducido pero bueno creo que se entiende muy bien hay organizaciones como Animal Charity Evaluators que son algo así como traduciría sería algo así como evaluadoras o evaluadores de las organizaciones por los animales que pues aquí lo que han hecho es un examen de la pasta que se dona el dinero que se dona para defender a los animales en distintos ámbitos y el número de animales explotados en esos ámbitos ¿no? y entonces ahí tenemos animales asesinados o usados cada año en Estados Unidos y dinero donado entonces aquí vemos que la gran mayoría pues son para refugios de animales luego para distintas causas mixto para los animales explotados en las granjas y para los laboratorios y aquí tenemos el número de animales pues usados entonces vemos que hay una una simetría clarísima no solo eso sino que además este este cálculo deja de lado a la inmensa mayoría de los animales explotados a día de hoy que son los peces los peces y otros animales como crustáceos y demás no solo eso sino que los animales acuáticos hay otros dos datos que nos muestran como el grueso de la explotación animal está ahí en el siguiente sentido si os digo que la pesca industrial es el ámbito donde más explotan a los animales donde más animales mueren varios billones de animales la pesca industrial ¿cuál dirías que es el segundo ámbito en el que más animales son explotados? la carne se diría la mayoría de la gente entiende que son las granjas pues bien el segundo ámbito son las las piscifactorías en las piscifactorías cada año se matan muchísimos más animales que en las granjas de mamíferos y aves en las granjas de mamíferos y aves ya os dije antes en torno a 60.000 millones en las piscifactorías hay distintas estimaciones pero de 150.000 millones no baja y podrían ser bastantes más hay algunos cálculos que dicen que incluso el doble y luego el tercer ámbito probablemente probablemente sean las granjas y mataderos probablemente pero hay otro ámbito que le está casi 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 a la par que son casi casi tantos animales y ¿sabéis cuál es? la pesca deportiva la gente que se va con la caña y con las redes a pescar animales matan casi tantos animales como los que mueren en las granjas y mataderos entonces esto es importante porque esto nos lleva a decir oye pues realmente sí la defensa del veganismo es importante y demás pero aquí tenemos que tener en cuenta también otro aspecto que es que tenemos que evitar la discriminación entre animales porque efectivamente hay muchos animales explotados en las granjas y por cierto dentro de los animales en las granjas hay que tener en cuenta que también de nuevo la inmensa mayoría son los pollos de esos 60.000 millones los pollos son 40 y mucho mil cerca de 50.000 pero claro en comparación con los animales acuáticos la diferencia es abismal de nuevo con lo cual nos muestra que no solo es que cuando examinamos las cifras cuando hacemos esto que nos dice el altruismo eficaz que es examinar digamos no hacer activismo por lo que nos pide el corazón hay un circo en la ciudad pues vamos a hacer activismo contra el circo ¿por qué? pues simplemente porque llega un circo a la ciudad la tauromaquia oye que vemos que este político la está defendiendo pues activismo contra la tauromaquia no eso es lo que nos pide el cuerpo pero podemos hacer otro activismo que no es el que nos pide el cuerpo el que nos pide digamos el hígado cuando vemos esas cosas sino el activismo que parece que puede ayudar más a los animales y en este sentido vemos que parte de nuestro activismo tiene que ser también ir creando concienciación por los animales por los que menos gente se preocupa entonces los pollos entre los animales criados en granjas pues ahí tenemos un eje pero también parece que los peces debemos de crear conciencia sobre ellos y sobre todo los invertebrados también que son los grandes orvidiados y que sin embargo un enorme número de invertebrados tienen la capacidad de sufrir y disfrutar y luego por otra parte aquí tenemos a un activista pues haciendo haciendo eso haciendo activismo por otra parte también estos estudios se llevan a cabo para ver el tipo de activismo que es más efectivo y por ejemplo pues lo que lo que se ha demostrado es que parece ser que activismo como por ejemplo el de difusión de información pues resulta que tiene un impacto muy considerable y parecería que no el reparto de folletos dices el reparto de folletos eso pues es una cosa muy básica eso es una cosa eso ya lo hacíamos en los años 90 claro pero si resulta que tú publicas tantas decenas de miles de folletos que te valen tanta cantidad tantos céntimos por folleto los distribuyes en tanta gente pues resulta que se han hecho estudios sobre esto viendo cuál es la respuesta de la gente y efectivamente tiene un impacto en la transformación de conciencia sobre eso de manera que igual no tenemos que hacer campañas extremadamente sofisticadas para conseguir un cambio social y como os digo igual entonces campañas como antes hablábamos de campañas para cerrar establecimientos donde se explota a los animales campañas contra la tauromaquia pues igual estas campañas pues pueden crear conciencia sobre los animales pueden conseguir un cambio sobre los animales pero igual no estamos comiendo mucho la cabeza y campañas como esta van a tener un mayor impacto por lo menos las cifras sugieren algo de eso y por último ya con esto voy a terminar el último desarrollo digamos que está teniendo lugar en la defensa de los animales es pasar a preocuparnos no sólo por los animales que son explotados por los seres humanos sino también por los demás animales existe una visión idílica según la cual los animales que no son explotados viven vidas geniales los animales que están en la naturaleza pues están fantásticamente y el objetivo tendría que ser que todos los animales estén allí sin embargo pues cualquier persona que lea un poco sobre biología y se preocupe un poco por buscar información va a ver que el mundo no es no es de color de rosa y que el mundo no tiene nada que ver con las películas de Disney los animales en la naturaleza pues están en situación en la cual pues pues mueren y sufren igual que igual que nosotros por ejemplo hay animales que pues cuando hay un cambio de clima cuando vemos no pues está habiendo heladas en tal sitio en los medios de comunicación viene el temporal pues bueno nosotros nos refugiamos en nuestra casa y ya está pero los animales mueren de frío mueren porque no tienen comida los animales sufren accidentes a veces mueren los padres y las crías pues mueren de hambre por eso mueren de enfermedades etcétera etcétera y entonces lo que sucede es que muchas veces existen proyectos para ayudar a estos animales por ejemplo aquí tenemos como este cervatillo es un cervatillo huérfano en el cual pues le están le están dando ayuda le están dando alimento porque si no moriría y aquí tenemos una diapositiva que os la pongo para que veáis que esto no se trata solo de casos puntuales en las cuales hay un animal que queda atrapado pues lo vamos a rescatar sino que incluso a nivel masivo se llevan a cabo acciones que son que son muy beneficiosas para los animales y esto es una es una diapositiva acogida de un artículo científico que va sobre la inmunización bueno sobre la la vacunación realmente de jabalís contra la fiebre porcina y diréis ¿cómo? o sea que están yendo a la naturaleza a vacunar a estos animales a los jabalís pues resulta que los jabalís padecen enfermedades y mueren pero no solo eso esas enfermedades se las pueden pasar a los cerdos y como no quieren que los cerdos que son explotados por los seres humanos tengan estas enfermedades lo que hacen es vacunar a estos animales ¿cómo hacen para vacunarlos? pues de una manera muy sencilla lo que hacen es no es que vayan allí con la jeringuilla sino que suministran las vacunas arrojándolas depositándolas en distintas zonas de manera que los animales pues las coman porque tienen un olor atractivo para ellos las coman y quedan vacunados esto se ha hecho masivamente contra la rabia la rabia a día de hoy está erradicada en amplias zonas de Norteamérica y de Europa la rabia en el mundo natural quiero decir eh si quiero decir no solo no solo entre los seres humanos sino entre los animales eh se ha hecho por ejemplo eh en el caso del ébola también se está se está investigando esto eh se está investigando también en el caso de la tuberculosis ¿para qué? para evitar que nos pasen estas enfermedades pero ¿qué es lo que pasa? que los animales antes estaban muriendo y sufriendo por eso y lo que estamos haciendo con esto estamos evitando que ellos mueran y sufran entonces esto lo que nos muestra es que hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a otros animales y entonces este es eh un último desarrollo que está teniendo lugar entre las personas antiespecistas decir oye pues esto realmente está genial vamos a apoyar que eh también se ayuda a los animales cuando es posible hacerlo eh animales que están muriendo de la naturaleza si podemos ayudarle podemos salvar sus vidas oye genial que se haga también ¿no? entonces bueno eh con esto pues llegamos a al fin de la charla y quería terminar pues con esta diapositiva ¿no? que resume un poco toda esta idea del altruismo eficaz y un poco de hasta dónde hemos llegado hasta aquí la nuestra pues es una una lucha que eh se enfrenta a grandes obstáculos y es una lucha que si la vemos sin perspectiva histórica nos puede parecer realmente pues eh eh una perdón nos puede parecer una lucha eh muy difícil y una lucha que que lo tiene duro para avanzar ¿eh? pero cuando lo vemos con perspectiva histórica vemos que no vemos que estamos avanzando ¿eh? pero para avanzar y para avanzar en la buena dirección no solo basta la voluntad no solo basta levantar el puño hay que saber usar el cerebro la parte de nuestro cuerpo que nos permite luchar bien y que nos permite conseguir nuestros éxitos no son los puños sino que es el cerebro en las causas sociales muchas veces cuando se reivindica algo y se grita eslogans como una manifestación se hace levantando el puño ¿no? pero realmente es aquí donde tiene que estar la cuestión entonces igual que nuestra causa a mucha gente le resulta novedosa y mucha gente se queda chocada y hay veces gente que no nos hace caso y decimos ¿pero cómo pueden? ¿cómo no pueden verlo? ¿cómo no se pueden parar a pensar? la misma crítica nos tenemos que hacer a nosotras y nosotros entonces tenemos que tener la disposición para pararnos a pensar para reflexionar cuál es la manera en la que podemos tener más éxito y así es como podremos pues dentro de otros 40 años poder mirar atrás y decir oye pues mira en la década de los bueno no sé cómo se llamará la década de en la que estamos ahora la década de 2010 la década de los 30 esto cómo va a ser la década de los 10 de los 10 que feo suena eso la década de los 10 parece un juego de cartas bueno pues en definitiva cuando alguien en el futuro hable de la historia del movimiento y hable del activismo que estaríamos haciendo en la década de los 10 y en la década de los 20 ¿no? pues el modo en el que juzguen el éxito que tuvimos dependerá pues puede depender de cómo levantemos el puño pero sobre todo va a depender de cómo abramos nuestra mente de cómo abramos nuestro cerebro y de cómo busquemos la manera más efectiva de actuar y eso es todo muchas gracias por vuestra atención y nada aplausos 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 sí podemos hacerlo si queréis podemos encender la la luz gracias Eli bueno en primer lugar decir que me ha gustado muchísimo la exposición que son los pasos de datos muy útiles nos conocían y bueno le quería hacer si tú les expresas para conmigo en primer lugar decir apuntar que se te ha olvidado a premarcar internet que creo que es un telóneo que dentro de veranismo es otro que ha dado más a usted últimamente porque se unido de lo más de la casa y se utilizamos la víctima puede ser va pero bueno sí está bien más indicaciones es fundamental y en su fratilismo para la caña pero pienso que en internet hace que una persona que esté cómoda en su asiento esté en el portátil y de repente ve algo y no puede escapar de ello o desde su imagen directamente y en su primer lugar seguramente esa gente que tenga que disfrutar de seguir para ver esas imágenes y ya está ¿no? bueno entonces hablando de eso quería saber porque claro he visto las conferencias he visto las métodas de actuación entonces nosotros tenemos claro que mi defensa es ética mi defensa es puramente ética por los animales y demás pero ¿qué pasa? que hay muchas formas de llegar a la gente y hay gente que no le entra a épica hay gente que dice a mí me da igual yo vine a comer a cerco a mí a mí me da lo mismo entonces hay gente que a lo mejor llega a la salud o hay gente que a lo mejor llega a la salud no sé pues porque de repente muero porque un famoso se haya hecho de gana eso suena muchísimo entonces no deberíamos a lo mejor también ya que hablaba de la inteligencia ser un poco más pragmáticos y en vez de estar fijándonos constantemente en realizar la defensa porque mueren millones de pollos mueren para la gente le importa una mierda o sea la verdad es que a la gente le interesa más casos individuales o le interesa más el empezar poco a poco y seguir que la ética cuando vas con ética la gente está tan desconectada de todo esto y han sido manipulados de tal forma que te van a decir es que es lo normal entonces hasta que no coge un poco del pastel no le puede sostener todo el resto no creo que es un cambio que mejor ha sido de la talimán o de otras organizaciones que se dicen que son bienestaristas y dicen que yo lo considero así pero tiene su sentido o sea si muchos activistas a lo mejor somos hacemos una noche antiespecista por ética yo la hago pero me estoy dando cuenta últimamente que realmente las encuestas arrojan que cuando tú ofreces algo a una persona es más fácil luego ofrecer el beso del pastel que si se lo ofreces directamente porque lo ves cuando imposible tú de una persona que se quita lo puede botar leche a carne y demás con miedo de la gente es imposible en cambio si no te das una pulverza mira acabas de una pulverza vegetal está bueno ¿no? entonces que ya se ha dicho opinaba de eso y luego ya la última pregunta que tengo sería ¿cómo ves el futuro en relación al anuncio de la salud del año pasado frente a que las cargas procesadas producen cáncer y de hecho estoy segurísimo de que dentro de pocos años se evidenciará que la leche de vaca también es un periódico al cuerpo eso es todo vale ok bueno bueno como te dije con lo que dijiste al inicio sí estoy estoy totalmente de acuerdo con lo que dices con respecto a a esta cuestión no de la ética y demás bueno hay que tener en cuenta que esto de la ética no es argumentos abstractos ni tal o sea todo el mundo tenemos nuestra ética todo el mundo reflexionamos sobre lo que hacemos y demás no entonces no hay una desconexión entre la ética por una parte y luego todo demás pero dicho esto bueno yo realmente no he hecho ningún estudio sobre esto pero a lo largo de pues bastantes años dando charlas yo he probado a tener distintos enfoques y hay una cosa que yo la he comprobado pero que funciona a rajatabla y que de hecho es consistente con estudios que se han hecho en psicología social o sea tú si estudias las cosas en estudios en psicología social sobre cambios de actitudes y cambios de conducta digamos siendo las actitudes el modo en que la gente cree que debe actuar y el modo en que la gente piensa y siendo la conducta lo que la gente hace de hecho si tú intentas convencerle a alguien de que cambie su actitud con una cierta argumentación y eso no implica un cambio de conducta por su parte es muchísimo más sencillo que se implica un cambio de conducta por su parte entonces si tú le dices por ejemplo oye mira que injusticia lo que le están haciendo a estas personas en este país y esa persona no tiene que hacer nada para estar de acuerdo ah sí 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 es una injusticia si tú le presentas el mismo caso y eso tiene un coste para ella porque no es en otro país sino que es en el suyo ahí con los mismos argumentos con todo la gente es más reacia entonces yo he dado charlas sobre antiespecismo a gente adulta en la universidad y estoy dando por ejemplo he dado muchas últimamente el otro día anteayer de una en un instituto a gente de chavales de 16 años en la cual yo les explico simplemente los argumentos contra el especismo les explico la analogía entre especismo y racismo les explico por qué lo que importa a la hora de considerar a alguien es la capacidad de sufrir y disfrutar por qué el hecho de que nosotros seamos más inteligentes o más poderosos no justifica nada porque de hecho también hay seres humanos más poderosos más inteligentes que otros por qué la simpatía no justifica algo por qué el hecho de nosotros beneficiarnos de algo no nos debería hacernos más favorables de eso y abrumadoramente todo el mundo está de acuerdo todo el mundo lo acepta ¿por qué? porque no les he dicho que eso implica que tienen que ser veganos y veganas y lo aceptan mayoritariamente y yo he hecho el experimento contrario en muchas charlas yo les he dado la charla sobre veganismo y luego les he planteado la charla ética y les digo ¿qué os parecen estos argumentos éticos? y tienen múltiples objeciones de manera que claro ¿qué es lo que pasa? que cuando esa gente ya le has metido el chip del antiespecismo digamos que porque este es otro fenómeno psicológico que es cuando tú ya has ya has mostrado una posición favorable a algo es más fácil que continúes en esa línea que va un poco en línea con lo que tú decías que des marcha atrás es como por ejemplo imagínate que tú tienes una discusión con alguien o tú ves una discusión entre dos personas y una de ellas sostiene una posición y de repente la otra le suelta una serie de argumentos muy convincentes en contra de la posición que la primera tuvo la primera ¿cuántas veces hemos visto esto? la primera continúa intentándose defender ¿por qué? porque no quiere dar marcha atrás entonces por eso es fundamental conseguir ese paso adelante entonces por eso yo creo que hay una ceguera en la importancia de la difusión del antiespecismo del antiespecismo como las ideas del antiespecismo que te dices pero es mentira porque realmente no son antiespecistas porque están comiendo animales cierto cierto pero eso es gratis es gratis difundir el antiespecismo entonces por ejemplo bueno en los folletos estos que vistes ahí que estábamos bueno como vistes es una dos organizaciones que están convocando este acto AUCE y Ética Animal pues ahí hay unos folletos sobre de Ética Animal en los cuales en los folletos el contenido central es difundir qué es el antiespecismo y luego también se menciona algo del veganismo pero no se explica el veganismo sino que lo que se dice es infórmate más sobre el veganismo aquí ¿para qué? para que cuando la persona vea el folleto le entre bien la idea pueda igual quedar convencida sobre eso y que despierte su interés muchas personas obviamente lo que van a hacer es tirar el folleto pero otras personas si se quedan con el chip cuando vayan a ver la página ya tienen un paso dado ahí ¿ok? entonces una vez una vez has conseguido esto pues claro yo creo que las distintas estrategias para difundir el veganismo pues claro hay que investigarlas más y yo estoy de acuerdo con o sea podríamos igual ir a discutir punto por punto las estrategias concretas pero con el enfoque general que tú dices de decir oye vamos a aseminar cómo funciona la psicología para ver por dónde entramos yo eso estoy de acuerdo incluso para difundir el antiespecismo porque igual hay distintas maneras de difundir estos argumentos ¿no? y unas son mejores que otras y por ejemplo con el caso del veganismo pues sabes que hay la discusión con esto de decir bueno en vez de decir hazte vegano se está diciendo prueba el veganismo durante una semana o prueba ser vegano dos veces a la semana habrá que ver cuál de estos enfoques funciona mejor ¿no? pero oye pues igual igual tiene más éxito en conseguir veganos a largo plazo que decir hazte vegano y ya está que hazte vegana ¿no? entonces bueno básicamente eso sería lo que te comentaría luego con respecto a las otras cuestiones ¿no? lo de bueno igual les tienes que entrar con lo de la salud y demás ¿no? bueno yo veo bien comentar que el veganismo pues no vas a tener ningún problema de salud y que incluso puede darte ciertas ventajas y demás pero claro yo creo que eso nunca va a ser un sustituto del antiespecismo porque a fin de cuentas claro eso puede convencer a gente de que no coma ciertos productos pero ojo también hay muchos riesgos porque tenemos el caso el caso sueco de nuevo como pues parece ser que con ese discurso y con el discurso contrario de las carnes rojas lo que se hizo fue las llamadas carnes rojas ¿no? carnes de ciertos animales al montar el consumo de otros animales de pollos o de peces lo cual no queremos ¿no? bueno yo creo que diría mucho más pero claro si no dejo a la gente sin ¿y respecto a lo de la ONU? ¿se va a subir el sabor? ah es verdad eso es muy difícil saberlo es muy difícil saberlo porque por una parte podemos pensar bueno puede ser como el tabaco ¿no? que al final tal podemos pensar en eso pero mira puede ser también como el alcohol todo el mundo sabe que el alcohol es malo y el alcohol mira mira como sigue ahí ¿no? entonces yo tiendo a pensar que más bien va a ser como el alcohol ¿no? pero aún así yo creo que no o sea es una suposición que hago pero con información insuficiente yo creo que me confunde un poco con los términos que es el concepto marcada el concepto que no significa decir pues haber la diferencia de los conceptos sino a hacer lo más sencilla y por lo tanto sencillamente lo que yo digo es el número de la Televias en parte es el centro de la Televias es el derecho es el derecho que es el derecho es el derecho en parte entonces entonces la Unión es el derecho y el derecho es el derecho los conceptos Y lo de la intervención en la naturaleza es que no, tampoco me entiendo bien porque siempre se interviene entre el mismo. Sí, sí. Sí, a ver, la cuestión es, nosotros estamos interviniendo, nosotros y nosotras. ¿Terminaste ya o si no quieres sigue? No, 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 ya. Vale. Bueno, pues estamos interviniendo todo el tiempo en la naturaleza. La cuestión es, ¿con qué objetivos intervenimos? Por el objetivo de nuestro propio bienestar. O a veces con objetivos ecologistas. Porque el ecologismo defiende algo muy diferente de la defensa de los animales. Porque el ecologismo lo que defiende es la conservación de los ecosistemas y las especies. Y cuando tiene que dañar a los animales, lo hace para conseguir este fin. Por ejemplo, con las matanzas de animales que se consideran que son foráneos. Por ejemplo, lo veíamos, los lobos híbridos, matados por motivos ecologistas. O por ejemplo, las malvasías canelas, que son una especie de pato, que se mezclan con otro tipo de malvasías, que tienen toda esta parte de aquí blanca. Y entonces, como consecuencia de eso, pues desaparece esa peculiaridad. Y para evitar eso, de tener todo este plumaje blanco. Y para liberar eso, las matan. Bueno, pues eso desde un punto de vista, contra el especismo no es aceptable. Entonces, lo que se trata es, intervenimos todo el tiempo en la naturaleza. Por nuestro bienestar y por motivos ecologistas. Pues de lo que se trata es de posiciones contrarias al especismo, contrarias a la discriminación de los animales. Es decir, bueno, esto no puede ser. O sea, lo que tenemos es que incluir como objetivo en nuestra acción aquello que es mejor para los animales. Y de hecho, como ya puse algún ejemplo de intervenciones que nosotros hacemos, de acciones que nosotros hacemos, que nos benefician a los seres humanos. Y todo el mundo las ve como aceptables. Vamos a vacunar a estos animales porque así no nos pasa alguna enfermedad. Todo el mundo lo ve como aceptable. Pues digamos, oye, pues igual podemos vacunar a los animales por ellos mismos, para ayudarlos a ellos mismos. Y mucha gente dice, uy, no, porque eso es meterte en la naturaleza. ¿Qué no es meterte en la naturaleza si tú ya te estás metiendo en la naturaleza con fines propios a los seres humanos? Pero de hecho esto ya se está haciendo, se hace masivamente. Centros que rescatan y tratan a animales, ya dije, huérfanos, enfermos o heridos. Rescates de animales, pues por ejemplo, yo que sé, que hay un montón de ellos en... Bueno, en la página de Ética Animal, la dos fortes se ponen ejemplos de animales que caen en una zanja o en arenas movedizas y que son rescatados y demás. Hay un sinfín de formas de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de sequías, animales que están muriendo y pues se les va y se les proporciona alimento. Esto se hace, por ejemplo, en parques nacionales porque se quiere que haya estos animales porque son un atractivo turístico. Claro, pero hacerlo estás mostrando que puedes ayudar a esos animales. Y lo mismo podrías hacer en otros contextos. O cuando hay nevadas y los animales no pueden tener alimento. Eso mismo ocurrió aquí el año pasado. No sé si recordáis, pero en febrero, finales de enero, febrero, hubo unas nevadas muy fuertes en la cordillera de Cantábrica. Y lo que hicieron fueron activistas, activistas por los animales, fueron a llevar alimento para los animales que estaban allí muriéndose de hambre. Y curiosamente, lo que sucedía es que, por ejemplo, el gobierno de Asturias tuvo una actitud diferente al gobierno de Castilla y León y el de Castilla y León diferente del de Cantabria. Y entonces algunos gobiernos lo fomentaban porque decían, oye, sí, pues vamos para defender que estos animales no mueran. Y otro decía, no, eso es intervenir, es meterse. Bueno, para los animales rescatados de esa muerte, sin duda era una acción muy positiva. Lo que pasa es que, claro, esto lo que tenemos es que aprender más sobre esto, investigar para ver cómo podemos hacerlo de manera que no causemos otros daños. Pero parece que tiene perfecto sentido que nos planteemos que esto también, que hasta ahora estaba totalmente olvidado, pues oye, desde un punto de vista antiespecista, pues es algo positivo también, claro. Gracias, señor presidente, por lo que has comentado mucho tu compañero. Si tú, ¿verdad? Yo he vivido lo que tú has comentado, que es bastante, no sé si más eficiente, pero es muy importante enfocar en la postrema en el antiespecismo. Porque con el veganismo muchas veces, aparte de estar rodeado de un poco de mucha mitología y que no se nos ve en muchas experiencias, y veo una especie de calidad, de descendencia, siempre que rodear el veganismo, dando por hecho que los lenguares son menos. Es decir, yo no tendría que decir que el Estado es mejor o que no. Yo creo que hay que enfocar una cuestión política. Aquí en el sistema de depresión hay una discriminación exactamente igual con el tratado, el catismo o otras. Entonces, es muy importante que lo hagan. Yo no te voy a decir que no pongas carne, a mí yo te voy a decir que la carne es una consecuencia de la opresión. O sea, y yo creo que subestimamos un poco a la gente. O sea, yo, las cosas claras. Hay mucha gente que dice, no, que dura, no, pero es que yo he aprendido así. Y muchas personas, suficientemente, han aprendido así. Porque, yo te voy a ser sincera, yo te voy a decir lo que hay. De forma que si tú intentas, pues, un poco engancharle por este sitio, la salud... No, mira, yo te voy a decir esto. Las personas son suficientemente inteligentes para saber si es verdad que existe el tratado, si es verdad que existe el suicidio. Y, por eso, me parece fundamental que, para la cuestión del suicidio, porque, además, el entrenamiento no se cubre, en algún aspecto, pero, por la carne, las que pasan iban, se dan en sí más, y la relación con los humanos, con los demás animales, se dan en los mismos campos, incluso en nuestros... no es, principalmente, la humanía. Entonces, el suicidismo recorre todos esos campos que no recorre el organismo, al menos el organismo no tiene una distancia. Y otra cuestión, que es la última parte que has dicho, que hay que tener fuerte, también, con el niño, que hay que tenerlo. Y yo también, me gustaría añadir que, también, hay que añadir una cosa, que es la constancia, o es el compromiso. O sea, no es, sí que es verdad que no es tanto si impulso, que hiciera esa puerta, o tampoco ser inteligente, o trazar estrategias más eficaces, sino estar ahí, y comprometerse, y estar durante años y años y años, que es que yo creo, como de verdad, se me sucede en esa forma. Sí. Bueno, creo que estoy bastante de acuerdo con las cosas que dices. En el caso del, claro, en el caso del contraste entre veganismo y antiespecismo, claro, es que también hay que tener en cuenta una cosa, algo que lo podemos ver como un símil. Si habláramos, por ejemplo, de la esclavitud humana, el veganismo sería la abolición de la esclavitud. Pero, abolida la esclavitud, no aboles el racismo. Nosotros vivimos en sociedades que continúan siendo racistas y no solo eso, sino que hasta hace escasas décadas, en algunos países, el racismo estaba totalmente institucionalizado y la esclavitud ya había sido abolida. Bueno, y lo mismo sucede en el caso del patriarcado. O sea, nosotros podemos vivir en una situación de patriarcado blando, como dice Ana de Miguel y otras, en el cual legalmente las mujeres tienen igualdad de derechos, etcétera, no hay una discriminación directa y en la práctica continuamos estando en un sistema patriarcal, continúa habiendo una situación donde el sexismo impera y demás. Y entonces, en el caso del especismo, pues podemos pensar lo mismo. O sea, acabar con la explotación animal pues es un objetivo muy difícil de conseguir y muy loable y que tenemos que luchar por él. Pero claro, no se acaba ahí la cosa. Igual que no se acabó el racismo con el fin de la esclavitud. Y además eso lo vemos no solo como objetivos a largo plazo, sino que lo vemos a día de hoy porque, por ejemplo, hay gente que es vegana y que no presta particular atención a la defensa del veganismo. Sí, es también que quería preguntar que no somos unos 40.000 veganos según la normativa en España y realmente el activismo no es para nada. Hay una cantidad de gente vegana que se ha transformado a transformar el organismo en un estilo de vida y es como de lectura. Y ya está, que se dedican a hablar de cosas que dirán que no es un maltrato relleno de los animales. Sí, pero eso no se transforma en activismo por el sistema tan importante que sí que que bulle todo para sí. Pero eso es un dato de una cantidad de pensamiento. Sí, pero bueno, o sea, aquí podríamos dar toda una lista de activistas que conocéis, líderes de movimientos sociales que es gente vegana y que no tendríais ni idea de que son veganos o veganas. Varones y mujeres. Líderes, líderes de la causa negra, por ejemplo. La hija de Martin Luther King fue vegana. Bueno, se me ocurren otros, pero no lo voy a decir. Hay una pregunta que tenía en la mente que en un momento que es la confusión que se produce en el movimiento entre lo que es la práctica y lo que es la estrategia y el concepto, en concreto, entre otros ejemplos, un ejemplo es el uso de la estadística y de la psicología social. Es decir, hasta ahora, o sea, en los últimos años en el raciocinario como les he comentado de la psicología se ha dicho bueno, es que también no sabemos si no puede estar bien o no puede estar mal o no puede estar desde el punto de vista de las circunstancias sociales. Hasta cierto punto tiene cierto sentido la crítica. Lo que pasa es que hasta ahora lo que se ha hecho, los medios son insuficientes y eso le ha hecho que hay determinados problemas a la hora de diseñar los cuestionarios a la hora de tomar los datos con lo cual el valor científico de todos esos datos es indiscutible. Pero hay otra cuestión que además de eso que es la siguiente tú puedes ver diseñar un folio o por ejemplo o un libro o lo que sea estudiando las psicologías sociales o sea estudiando herramientas de las psicologías sociales pero claro tú tienes que saber qué quieres es decir porque normalmente lo que vamos a hacer es poner la manera de conseguir que haya más y a lo mejor para eso sí que puede ser diferencial el primer argumento de salud por ejemplo ahora bien ¿es eso realmente lo mejor para conseguir activistas? por poner un ejemplo ¿es eso lo mejor para conseguir el cuestionamiento del antiespecismo? lo cual en esta manera estas dos mismas cosas están relacionadas porque alguien que sea antiespecista parece bien más favorable a que haga firme o a que tome más dinero para que se firme en el final yo creo que a veces hay una confusión entre estas dos cuestiones y que hay que decidir bastante bien porque a lo mejor es lo que queremos ahora o lo que es mejor para los amigos ahora no es conseguir un mercado a lo mejor es poner los pasos para un movimiento y a lo mejor para eso no es mejor lo ideal no es conseguir que aumenten ninguno de ganas es importante pero a lo mejor eso debe estar subivitado a la indicación de la gente y los argumentos tienen que ser diferentes o sea a lo mejor que no tener más argumentos consigues más activistas pero consigues un número menor de ganas y yo creo que puede darse a la circunstancia de que sea más importante y conseguir activistas como se dirigen de calidad es decir yo prefiero un activista que realmente está implicado y que puede conseguir más verano a lo mejor hace poco que no se no hace nada o a un número nadie quiere irse a que tú pero lo que es lo que quiero decir es que si yo también se nos lleva adelante y que hay que importar de hacer veranos y punto y yo creo que la cuestión es más complicada de eso totalmente de acuerdo además totalmente de acuerdo además creo que la intervención y las anteriores le da sentido a todos con todo creo que hay que son aprovechables es decir podemos aprovechar herramientas de la psicología social a nuestro destino por ejemplo aunque no debería ser así sabemos que la sociedad tiende a dar más valor a las opiniones que son vistas como científicas entonces pues por ejemplo hablar de cuestión de veganismo pues vamos a hablar de la organización de la salud que se dice un valor científico pero también podemos hablar de la declaración de la cosencia de que también tiene un cierto trascóndole que ya son científicos reconocidos que hablar de que además no es una cosa que 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 no es una cosa sino que con la mente que no es un animal o un sistema medio distinto centralizado pues puede experimentar como en su línea que disfruten entonces yo creo que se puede hacer un esfuerzo para todas estas o sea yo no renunciaría a la psicología social yo no renunciaría a la estadística pero yo creo que podemos hacer un esfuerzo para poder integrar eso que es un discurso antiespecista para ser más efectivo para la reducción de las expectativas eso que dices está muy bien porque es cierto que lo ideal sería que las personas al aspecto de castas se comunican a las personas más comprometidas con esta causa y mucho de los derechos se nos animan a ver si una persona quiere tener un millón de más después de hacerlo y ya está y bueno por salud o por lo que sea o sea si yo por eso te quería decir la táctica que uno usa y lo que uno es es decir a lo mejor una táctica es más efectiva aunque tú interiormente no te sientas así y por mucho que te pese tú a lo mejor a mí lo que te gusta si estás viendo a lo mejor y ponerme aquí un artículo de yo qué sé de 500 palabras de barato de los esos dos horas y de repente lo publico y tiene unos parques me gusta luego de repente pues me imagensora además es más chora del mundo sí además es más chora del mundo además un enchape claro conciso y ya está y de repente empiezo a subir eso de gustas tal empieza a romper y demás entonces lo básico es súper importante lo que es decir el artismo si queremos ese adjetivo aunque nosotros anteriormente nos sintamos antiespecistas y demás tenemos que comprender que las personas muchas personas ni siquiera saben qué es el especismo y para presentárselo muchas personas le suena a no sé a Marte le suena a una chorrada le suena a eso entonces yo lo que quiero decir es que quizás sin hablarles a lo mejor incluso de especismo como en un principio porque estaba interesando por ellos y en el paso a lo mejor no las que esas personas tengan consideración ética con los animales eso es lo que hago o sea está muy bien lograr un verano comprometido yo sinceramente lo recibía pero esas cinco personas que has hablado ya han dejado de comer animales y eso ya es parte del mercado que cae sí 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 o sea que chocas con contradicciones realmente yo soy con contradicciones por eso pero conmigo buscan la mejor manera de hacer que la gente de este de comer animales sí sí estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que a lo mejor a la hora de conseguir venganos comprometidos el mensaje que tenéis que lanzar tú es exactamente el mismo que conseguir venganos no comprometidos pero con todo lo que tú dices me parece importante es decir el uso de las imágenes que se habla que a mí personalmente no es algo que no me ha carado probablemente pero que lo que te funciona tú puedes emplear una una imagen con un mensaje estúpido o con un mensaje de un llano o con un mensaje digamos que yo no digo que es a ver yo no digo que el mensaje tenga que ser que el especismo no lo tiene pero claro pero el que puede tener más contenido ideológico que lo sea explícito o menos entonces eso es un ejemplo de lo que me refiero igual que lo de la gente de la nariz es decir puedes emplear memes para defender la causa es decir tú eso lo puedes hacer con un mensaje más profundo aunque sea con un meme o lo que puedes hacer con un mensaje pues un poco ño 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 que tampoco a eso me refiero pero se puede hacer un esfuerzo para ese tipo de técnicas no de medios aprovecharlo para lo que realmente queremos es decir esto no es una cuestión de es que a veces es que a veces no digo que se duda sobre lo que yo creo que a veces es simplificante un poco es decir o aquí estás con los antiespecistas dogmáticos que son que son inasectibles a los estudios de la geología social o estás con las organizaciones que no que no difunden de la misma que no difunden de antiespecismo no o sea no o sea realmente no son los grupos sino que hay una serie de medios que los puedes emplear de una manera y los puedes emplear de otra y a mí me parece bien emplear los medios o sea yo no soy partidario de emplear de por ejemplo hacer razonamientos que no se entiendan hay un dato curioso sobre esto relacionado que es que una organización de Estados Unidos hizo un estudio de legibilidad de varios proyectos eso se puede medir científicamente por la por ejemplo por el uso de las cienes subordinadas porque las cienes sean más cortas y tal entonces había un proyecto que no decía en la organización bueno parece que era una organización de la audiencia que le daban un nivel 12 el nivel 12 es el equivalente a la lista de derechos de Haddad totalmente eso es un ejemplo de que hay cosas que no funcionan es decir si no te entiende el público que te dirige por eso las cienes subordinadas donde están viviendo nosotros le hemos pasado los lectores de edificabilidad y realmente el nivel que nos da es un nivel bajo de edificios de todos eso quiere decir que tengamos que anunciar hablar de temas de edificios que puedes emplear medios para facilitar la difusión lo que yo hablo es precisamente eso que hay que tocar todos los palos pero no poder expresar otras formas de llegar a lo que se quiere llegar así que lo que a ti puede parecer más valia es una lucha esa persona y por lo que sea convence porque cree lo que dice eso le parece genial y eso yo creía y creo en la biblioteca pero luego hay que estar de los activistas y hay que estar de otras formas y es que hay personas que a los dos si te está por el específico por lo que decíamos a los dos y a los dos y hay que llegar de otras formas como el sacrificio etcétera ponemos a lo mismo la necesidad si lo que pasa es que bueno a veces tienes si yo estoy de acuerdo lo único que a veces tienes que tomar decisiones o sea o toca este enfoque o tomas otro luego con lo de quien ha salvado más animales bueno eso eso habría que ver igual fue Richard Rider o igual y luego una cosa es que una persona puede ser la que más animales ha salvado y eso no quiere decir que lo que él está haciendo sea mejorable por ejemplo yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Peter Singer y Peter Singer es un candidato bastante fuerte a ser de las personas que más personas ha salvado pero igual si hubiera hecho en vez de como hizo de otra manera hubiera tenido un impacto mayor bueno no sé oye no sé si hay más personas que podáis hablar porque aquí se ha hecho un corrido entonces no igual para yo sí quería hacer una pregunta que es más bien una duda sobre la historia de la defensa de los animales y de también historias de movimientos paralelos a la defensa de los animales has comentado que en el movimiento por la abolición de la bisección pues había diversos argumentos y personas que llegaban allí pues por argumentos bienestaristas por argumentos veganos por argumentos antiespecistas yo quería comentarte es una duda histórica insisto no es una reductiva cileriano el caso de la abolición de la bisección en el tercer rey conoces has estudiado el caso a mí siempre me ha llamado la atención supongo que sería por argumentos de tipo romántico acerca de incluso los propios animales pero no sé si esto lo tienes estudiado y conoces un poco el fenómeno algo lo he visto sí porque bueno es lo típico que se dice siempre y tal a ver ahí fundamentalmente hay tres cosas a apuntar la primera o sea con el que no estaba en contra la bisección hubo unas medidas bienestaristas pero ahí se continuó explotando a los animales y luego además iba en línea con digamos una transformación que estaba teniendo lugar en toda Europa y desde luego en Gran Bretaña estaba muy por delante o en Suecia de manera que cuando se coge como representativo no porque los nazis hacían esto bueno y los ingleses también lo hacían si se produjo esa cuchara de madera de un nazi vegano supongo que habría nazis digamos románticos cerca del cuerpo el animal que no quisiera intervenir en él niñez etcétera que utilicen argumentos de otro tipo estéticos ecológicos incluso supongo sí pero sí iba también por esa línea o sea yo creo que ahí le dice bastante o sea esta esta tradición romántica y esta idea de tomar ciertos animales como símbolos y demás pues sí en el tercer Reich se empleó en distintos ámbitos y claro uno de ellos fue el de la visición claro tú no puedes estar haciendo apología de ciertos animales los animales los animales alemanes y claro pues eso tiene lo tienes que plasmar en la regulación bueno sabéis lo de que hacían o sea la apología del perro alemán que mataban a los perros judíos los perros de los judíos son perros judíos los mataban pero sí yo creo que va bastante por ahí dicho esto es cierto que era una que era una regulación relativamente avanzada claro si la comparas con yo qué sé con lo que pasaba en España que estábamos o estaban en en la parra pues sí claro más avanzada menos que en otros lugares claro pero sí Alemania es una de las sociedades más de los políticos pero es una de las de las sociedades más culturalmente más avanzadas que hasta como toda la guerra mundial efectivamente fueron los primeros que tuvieron una ley de dirección que la de animal no, 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 no o sea tuvieron una ley avanzada pero no fue bueno en el Reino Unido o sea además que no fue la primera ley de bienestar animal lo que está hablando es de la lo que pasa sobre la de disección en concreto pero ya tenían una legislación previa y además hay que darse también otra cuestión que una cosa que yo no he estudiado no sé hasta qué punto tampoco es por una motivación ideológica o también respondiendo yo no sé el grado de concienciación que había en la sociedad alemana del momento para fomentar esto y desde luego en el Reino Unido ya dije otros países Suecia Austria otros países europeos ya ya llevaban tiempo con esto ¿y si tiene legislación a respecto? si, si en el Reino Unido las primeras o sea las primeras medidas así que toman es en 110 años antes bueno más de 110 años antes en la década de los 20 comienzan a meter legislación si dejamos de lado otras legislaciones dejamos de lado al emperador Asoca en el siglo que es el siglo V antes de Cristo en India pues ya tenía unas regulaciones sobre unas leyes sobre bienestar animal y defensa de los animales pues mucho más avanzadas que las de la mayoría de las sociedades en el siglo XX bueno yo no sé si hay alguna otra cuestión pero es que tenemos que apagar ¿verdad? pues claro bueno pues muchas gracias por vuestro interés aplausos 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 aplausos